Muy contento, como todos los hinchas de Colón que somos, la verdad que bueno, es algo que el club viene buscando desde hace muchos años y que se le viene negando, pero que bueno, ya en la época cuando yo jugaba nos ha tocado jugar copas y pelear campeonatos también, y bueno, lo que fue la final de la Sudamericana hace poquito, y es una gran posibilidad que tiene ahora el equipo de Eduardo Domingo de quedar en la historia, y bueno, nosotros como hincha obviamente también de poder tener la primera estrella, así que la verdad que muy contento por el presente del querido Colón. Seguro, muchos te conocemos lógicamente, pero por ahí para la gente que no lo tiene muy presente, contanos cuándo jugaste en Colón y además recordanos porque hace poquito también estabas trabajando en el club. Sí, bueno, a mí me toca, yo hice inferiores y bueno, después en el año 95, el año que Colón asciende, nosotros justo salimos campeones de la primera de liga también con Colón y justo llega todo, el ascenso, la edad de contrato, yo soy categoría 35, así que llega el primer contrato y bueno, estuve ligado al plantel profesional, o sea, hasta el año 2001, 6 y 6 veces renové el contrato, y debuté en primera edición como titular en el año 97 en la Copa Colmebol, así que fue el debut internacional de Colón, el día que a mí me tocó jugar también, así que fue un partido histórico también y contextualizando en aquel momento, hoy ya Colón jugó varias copas, Sudamericana, también volvió a jugar a Libertadores, pero en aquel momento era el primer partido oficial internacional, después del otro año vino la Copa Libertadores y bueno, tuve la suerte de estar en una etapa muy buena del club, ¿no es cierto?, que se dieron muchos cambios para bien, trascendentales diría yo, en la cultura también, porque bueno, yo siempre digo que Colón no es esto que por ahí los hinchas nuevos, los jóvenes de ahora que tienen 15, 20 años, conocen al club, un club que tiene más de 115 años, 116, fue un club muy pobre, pero con mucha pasión desde sus comienzos, y es esto que es ahora, a los últimos 20 años, o sea, que es un pedacito muy poquito de la historia, que Colón tiene una casa linda como yo, siempre fue un club muy humilde, pero con mucha pasión, muy popular. Exacto, bien me decías que, contextualizándolo, vos, no sé si fuiste parte del plantel que salió subcampeón en el 97, pero en ese momento, el equipo hacía dos años nada más que había ascendido, fue algo realmente histórico lo que hizo ese plantel. Sí, terrible, sí, sí, yo estaba, yo estuve del 95 al 2001, sí, ese plantel terrible, y después con Piazza también, ahí sí yo ya tuve más participación activa, digamos, jugando, en el 97 no, no jugué, no había debutado todavía en primera yo, pero sí estaba en el plantel, le había ido al banco, bueno, y jugaba en reserva, pero sí, sí, viví todo ese momento increíble. De jugadores también que explotaron en Colón, en el caso del Chino Aquino, Castaño Suárez, Borostini, Nelson Agoglia, chicos que eran muy jóvenes que han venido a Colón, y reforzados, bueno, con Medero, que venía a salir campeón con Boca, después el flaco Morán, Marcelo Sadalé, y venía ya de jugar en la selección, Rodríguez Peño también, el Vichy, el mismo Vichy Fuertes, que se sumó junto al cabezo marino, venían de Racing ellos, la verdad que, bueno, fue un año buenísimo, y fue una etapa, digamos, más que un año muy buena de Colón por aquellos años. Sí, seguro. Silvio, y hace poquito también estabas trabajando dentro del club, ¿puede ser en inferiores? Sí, estuve en dos etapas, en el 2017, cuando dirigí a San Lorenzo, también estaba dirigiendo la quinta, y en el año 2019 también dirigí la quinta, diferentes edades, en aquel momento la 99, la de Vigo y Mesa, la de Garcés, la de Chancalay, Sandoval, esos chicos son 99, y ahora en el 2019, la 2001 dirigí. Sí, sí, una linda experiencia poder trabajar en las inferiores, ¿no? Y competí contra River, Boca, la verdad que es una hermosa experiencia la que me tocó vivir como entrenador. Algunos nombres mencionaste, pero bueno, también me imagino que esto te pone contento, porque hay muchos chicos que vos ya estuviste cuando trabajaste en inferiores dentro del plantel, digo. Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, uno ve, yo creo que el trabajo en inferiores es ganar un partido todos los días, o sea, es todos los días ver el crecimiento de los chicos, enseñarles de a poco, se van transformando en jugadores profesionales, van teniendo su maduración, no todo con la misma intensidad o la misma velocidad, para ser más explícito, pero los que son realmente distintos, a la larga todos llegan más o menos a cumplir el objetivo de poder ser jugadores profesionales, y bueno, la verdad que es una etapa muy linda, porque aparte tiene muchos altibajos, y ahí es donde creo que el entrenador tiene que estar no solamente en la parte futbolística, sino hoy ya abordar otros temas, otras situaciones que se van presentando, por eso también la capacidad y la formación del entrenador tiene que ser también más completa, ¿no? Hoy en día los entrenadores que teníamos nosotros cuando me tocaba a mí, se juegan inferiores, pero todos esos chicos que vos te nombrabas recién, caso de Erick Mesa, por ejemplo, un pibe que había dejado en su momento, no quería jugar más, y tuvimos que llamarlo a la casa, hacer el trabajo de contención, también chicos que tienen problemas a lo mejor en la familia, y que bueno, el club ahí, y en eso por ahí Colón debería fortalecer un poco más ese cuerpo médico, para llamarlo cuerpo técnico más completo, con un apoyo psicológico, que le dé al entrenador más herramientas, digamos, para poder ayudarlo mucho más a los chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, así todo, Colón está sacando buenos jugadores, porque hay buenos jugadores en esta zona, y la verdad que a mí me pone feliz cuando un chico de las inferiores triunfa, y sobre todo no solo cuando debuta, que es importantísimo, sino cuando confirma y se gana un lugar, como el caso de Garcela anoche, Garcela rompió anoche, jugó un partidazo, Farías también, y bueno, eso la verdad que nos pone a uno muy contentos, porque todos fuimos parte de un eslabón, de una cadena muy larga, la que une al jugador de inferiores hasta que llegase el jugador profesional. Seguro. Yendo a lo que fue Colón antiindependiente, y a lo que ha sido todo el torneo, ¿cómo lo ves al equipo de cara a la final contra Racing? ¿Da la sensación que Colón ha sido uno de los equipos más regulares del campeonato, y por eso está donde está? Sí, por supuesto. Mirá, el otro día hablaba con un hincha, mencionó, pero hace, de los últimos 10 partidos ganamos uno, y bueno, fíjate, de los últimos 10 partidos ganamos uno y salió primero, Colón. O sea, que el campeonato es irregular para todos, no solamente para Colón. Estamos hablando que River no practicó a la semifinal, y que Boca ya quedó afuera. O sea, Colón va a jugar una final con Racing, con el primer campeón del mundo del sur argentino. O sea, eso, por lo mismo que te decía hoy, Colón nace como un club muy pobre en su comienzo, y hoy se puede decir que está peleándole el campeonato a los grandes, y que ya ha participado en Copas Internacionales. A lo largo de este año creo que Colón ha demostrado muy buenos partidos, en el rendimiento del de ayer fue muy bueno, muy bueno, y también ha mostrado versatilidad en los sistemas de juego. Cuando juega con línea de 3 o de 5, como quieran llamarlo, lo hace muy bien. Y en el caso, como ayer, que por las bajas que tuvo, tuvo que modificar un 4-4-2, el equipo jugó muy bien. La verdad que lo presionó bien arriba, bien alto, a Independiente, no lo dejó jugar. Y la verdad que el equipo grande parecía Colón, e Independiente se vio sometido, me parece, a un planteo táctico que los jugadores ejecutaron a la perfección. Y me gustaron muchas cosas, la soledad defensiva, las veces que interviene Buriano muestra su jerarquía, o reafirma cada partido su jerarquía. En el medio también, cuando se tiran para adentro, en el caso ayer de Bernardi y Castro, a juntar pases y atacar por adentro. Bueno, el Puga ya demostró que es el mejor jugador del torneo. Y bueno, después la frescula de Faría, de Garcet, en el caso de Donoscueva Mesa, en el caso de Pedirotti, que entró también. Entró, bueno, tuvo la mala suerte de lesionarse, pero por suerte creo que no tiene nada, solamente un golpe. Y bueno, la verdad que un plantel completo en ese aspecto también. Combina muy bien gente grande, con mucha experiencia como Gols, el Puga Rodríguez, Burián, con chico como Faría Mesa, que tiene muy pocos partidos en primera edición. Seguro, seguro. Bien lo decís, justamente te iba a preguntar por alguno de los puntos altos del equipo, pero ya lo fuiste mencionando. Quizás el que más se destaque, y ayer jugó un partidazo, o sea, el Puga Rodríguez. Sí, el Puga Rodríguez, Aliendo y Lertora creo que también, tácticamente hacen un trabajo enorme. Delgado también me gusta, porque es fuerte, rápido, tiene un primer pase interesantísimo que es la iniciación del juego de Colón. Y bueno, lo bueno que Colón, si bien sabemos que el Puga es el mejor jugador, de hecho creo que es goleador del campeonato, me parece que el conjunto en general, el funcionamiento es lo que lo hace un equipo duro, y lo que nos permite a nosotros, los hinchas, soñar en que podemos salir campeones. ¿Cómo crees que va a ser el partido contra Racing? Me parece que va a ser un partido trabado, a no ser que lo destraga algún gol, como pasó ayer. La jugada del penal me parece que el análisis de Falcioni fue muy bueno, no sé si lo escucharon, porque creo que el partido estaba parejo, si bien a Colón se lo veía un poco mejor. La jugada del penal destraba un poco lo que fue el partido de Boca Racing, que fue muy cerrado, nadie arreglaba nada. Me imagino también un partido cerrado, que si no lo destraba un gol tempranero, me parece que va a ser un partido muy parejo. Racing tácticamente juega bien, vimos a Copetti haciendo un trabajo casi terminando como lateral derecho ayer, marcando la espabra. O sea, el 9, marcando al 3, lo que habla de que hoy todos corren. Y bueno, eso es una muestra cabal de lo táctico que está el fútbol hoy en día y de lo atento que tienen que estar los jugadores para ejecutar el plan que el entrenador les da, ¿no es cierto? Pero me parece que Colón tiene chances contra Racing. Racing es un equipo duro, hace 7 partidos, no le hacen goles también. Estaba mirando un poco la estadística ahí. Corre mucho también, es un equipo que corre mucho. Pero bueno, más que nada confío en Colón, en lo bien que está jugando, y si sostiene lo que hizo con Independiente, me parece que tiene muchas chances de ganar el partido. Seguro. Las dos últimas, Silvio, vos también sos técnico, ¿qué pensás de Eduardo Domínguez? ¿Te gusta cómo plantea al equipo? Después de este torneo queda demostrado que es un técnico realmente muy capaz. Sí, me gusta porque a mí me gusta, en realidad, el entrenador para mí, yo lo mido, digamos, si el jugador capta su idea, lo convence y los jugadores ejecutan en lo que el plan que el entrenador cree que es lo mejor para cada plantel que le toca dirigir. En este caso le podrá gustar a la estética a alguno más que a otro, pero el tipo ha demostrado trabajo porque ha cambiado el sistema, ha cambiado jugadores, y el rendimiento no mermó. Eso habla de que está laburado todo, de que está trabajado, y de que a todos los tiene bien. Al que está jugando en su lugar, que jugó todos los partidos, o aquel que tuvo menos participación, y cuando le toca lo hace la misma intensidad y la misma gana, eso habla de que el grupo está contento y metido, y el grupo sabe que está ante la posibilidad histórica de crear una historia grande del club. Seguro. Y la última, para cerrar, bueno, te dejo libertad para que dejes un mensaje. Mucha gente de Colón que seguro está escuchando, que te recuerda también de haberte visto jugar con la camiseta, y que está muy entusiasmada y muy ilusionada con el partido del viernes. Ah, que bueno, que se aferren al sueño y a la ilusión, como tenemos todos los hinchas, de poder lograr el campeonato. Y bueno, más que nada, que son de Santa Fe, bueno, en realidad de todas las localidades, que todos tenemos ganas de salir a festejar, pero que por favor, no lo hagan, que se quede cada uno festejando con su familia en su casa, como lo hizo mucha gente, pero lamentablemente otra, la pasión lo desbordó. Nosotros somos profesionales, a todos nos gusta el fútbol, todos vamos a gritar, abrazarnos, tirar bombas, tomarse un traguito para festejar, por supuesto, porque no está mal eso, pero en este momento de la historia, donde la estamos pasando tan mal, me parece que hay que dar un mensaje, que por favor, que se cuiden, que se queden en su casa, porque bueno, ya sabemos que el Cuyen está al 100%, su totalidad de camas críticas, ocupadas, o sea que estamos totalmente mal, y no hay que desviar la mirada, en la pandemia también, así que a festejar cada uno en su casa, y bueno, y ojalá que el viernes podamos estar gritando campeón a las 21 horas, cuando termine el partido.